Estamos ya un día de que tomen posesión las nuevas autoridades y con ello también iniciar un nuevo año, un nuevo ciclo en el Congreso de la República. ¿Cuáles son los retos para el Congreso que asume mañana? Bueno, ese es el tema que abordamos con nuestra invitada vía telefónica, Lorena Escobar, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Así es, Lorena, muy buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Bueno, primero que nada, explícanos entonces, ¿cuáles creen ustedes que son esos retos del Congreso para este 2016? Muy buenos días a todos. El Congreso tiene varios retos, uno de ellos es el dar continuidad a la ley electoral y de partidos políticos, que si bien es cierto, ahorita está en la Corte de Constitucionalidad, esta va a ser, seguramente va a contar con opinión de la Corte y va a retornar. Tendrán estos diputados que aprobarla, hacer las modificaciones o atender las recomendaciones que haga la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad fue una de las demandas de la población que inició desde abril y ese es uno de los principales retos. En cuanto a agenda legislativa, tiene además la aprobación de leyes importantes, que está la ley de servicio de civil, la ley, las modificaciones a la ley orgánica del Ministerio Público, al sector justicia, que son también instrumentos que servirán al combate contra la impunidad y la corrupción, que tanto han sido las demandas sociales en este último semestre del año pasado. Perfecto, Lorena. Bueno, hablemos un poquito acerca de cómo se espera el ambiente mañana dentro del Congreso, porque precisamente hablábamos de ciertas noticias donde, bueno, ni los mismos legisladores están poniendo de acuerdo para la sesión de mañana. ¿Cómo prevés tú esta toma de posesión? Bueno, ya hemos visto en otras ocasiones la dificultad que tienen para ponerse de acuerdo en cuanto a la designación de quienes van a estar dirigiendo el Congreso. Entonces, no es nada novedoso, pero finalmente llegan a un acuerdo y la toma de posesión se da. Esperemos que así sea. Es posible que se retrase, si siguen con esta, no logran consenso, pero que se da, se da la toma de posesión, y de tanto del Congreso de la República como del Presidente. Lorena, los retos para el Congreso en cuanto a, bueno, estar bajo nuevas autoridades, nuevos integrantes, también los retos que podría enfrentar el nuevo presidente en cuanto al legislativo y esas propuestas. Bueno, el presidente enfrenta una, tiene que cultivar una buena relación con el Congreso, dado el tamaño de su bancada. Once diputados no le garantizan un margen de político favorable, por lo tanto tiene que fortalecer esa relación. De lo contrario, podría afectarle cualquier acción que pretenda ejecutar, desde la aprobación del presupuesto, también podría tener dificultades con las citaciones y las interpelaciones a sus ministros. Y dado que se está exigiendo, la población está exigiendo mayor auditoría, pues el Congreso tendrá también ese papel de auditor y fiscalizador, o sea, el organismo ejecutivo, una constancia, una, más auditoría social y auditoría en este caso legislativa. Pero en eso tiene que ser una auditoría responsable, que también genere algún tipo de resultado, porque de lo contrario también podrá sufrir un desgaste, desgaste propio para el Congreso y también para el organismo ejecutivo. Perfecto, Lorena, gracias por tomar nuestra llamada esta mañana con cuidado. Y claro, seguramente vamos a seguir analizando todos estos temas a lo largo de este mes y también, por supuesto, este año, porque mañana toman entonces posesión las nuevas autoridades. Con esto nos vamos a una pausa, les recordamos que ya volvemos con BLM Revista.